Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zenkima Asine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Aparecen como dos nombres famosos que llaman la atención en el mundo de la televisión y el cine turco. El dúo frecuentemente se hila la luz tanto por sus actuaciones en pantalla como por la confusión en su vida privada. Sin embargo, esta vez el tema no es la vida amorosa de la pareja, como Mahasine grabó a Zenk Torun en su teléfono. Mahasine Meravet se ha ganado un lugar en la industria televisiva turca como actor de origen marroquí. Meravet, que llama la atención por su belleza y talento en las pantallas, también dibuja un perfil muy misterioso en su vida privada. Si bien muchos fanáticos sienten curiosidad por su mundo interior y su vida privada, un detalle que surgió recientemente atrajo la atención de todos, como Mahasine grabó a Zenk Torun en su teléfono. Zenk Torun es un actor carismático que alcanzó gran fama especialmente a finales de los 90 y principios de los 2000. Este nombre, grabado en la memoria de los televidentes turcos, se ha convertido con el paso de los años en una figura más madura e impresionante. Sin embargo, uno de los acontecimientos más interesantes en la vida de Torun fue su relación con Mahasine Meravet y los secretos detrás de esta relación. Los caminos de Mahasine y Zenk se cruzaron en una serie de proyectos. En un principio, quienes pensaban que la relación entre ellos era solo profesional, comenzaron a sospechar que podría haber algo entre ambos con el tiempo. Sus compañeros de Seth notaron el interés mutuo y esto se extendió rápidamente en el mundo de las revistas. Sin embargo, la mayor sorpresa se produjo cuando Mahasine grabó a Zenk en su teléfono. Si bien mucha gente pensó que Mahasine grabó Zenk Torun con un nombre simple, la realidad fue muy diferente. Esta grabación de Mahasine reveló la profundidad de su relación y el vínculo especial entre los dos. Esta impactante grabación en el teléfono de Mahasine Meravet salió a la luz cuando un amigo accidentalmente tomó su teléfono y vio esta grabación. Como Meravet salvó a Zenk Torun en su teléfono se ha convertido en un tema de gran curiosidad entre sus fans. Este disco se ha convertido no solo en un nombre, sino también en un símbolo que refleja la profundidad de su relación. Después de que surgiera este incidente, tanto Mahasine como Zenk hicieron declaraciones sobre el tema. Mientras Zenk Torun describió esta situación como linda y adorable, Mahasine afirmó que esta grabación representa el vínculo especial entre ellos. Sin embargo, la reacción de la pareja ante este incidente provocó diferentes interpretaciones en los medios y entre sus fans. Los medios de comunicación se mostraron muy preocupados por este incidente y comenzaron a escudriñar la vida privada de ambas personas. Ha habido muchas especulaciones sobre cómo Mahasine Meravet grabó a Zenk Torun en su teléfono. Esta situación aumentó la presión sobre Mahasine y Zenk y provocó que la pareja tuviera más cuidado a la hora de proteger su vida privada. Este incidente tuvo gran repercusión en las redes sociales. Si bien los fanáticos encontraron el movimiento de Mahasine dulce y romántico, algunos pensaron que era infantil. Pero en general, este incidente aumentó el interés en la relación entre Mahasine Meravet y Zenk Torun, y los fanáticos comenzaron a seguir cada movimiento del dúo más de cerca. Mahasine y Zenk fortalecieron aún más su relación después de este incidente. Si bien Mahasine mostró su amor y devoción hacia Zenk con este gesto simple pero significativo, Zenk acogió con agrado esta situación. Este incidente demostró una vez más cuán fuerte es el vínculo entre los dos. Mahasine Meravet es generalmente conocida como una persona emocional y profunda. Para él, la sinceridad y la sinceridad son de gran importancia en las relaciones. Por lo tanto, grabar a Zenk en su teléfono de esta manera puede considerarse un símbolo que muestra su mundo emocional y su devoción por Zenk. Este gesto de Mahasine puede verse como una forma de expresar su amor y devoción. Zenk Torun, en cambio, tiene un carácter más maduro y tranquilo. Para él, la confianza y la lealtad son los elementos más importantes en las relaciones. Por tanto, este movimiento de Mahasine fue muy significativo y valioso para Zenk. Después de este incidente, Zenk profundizó aún más su amor por Mahasine y aumentó la sinceridad y el compromiso en su relación. Este incidente también afectó los planes futuros de la pareja. Mahasine y Zenk declararon que planean llevar su relación a un nivel más serio. Mientras sus fanáticos se preguntaban cuándo se casarían los dos, también se destacó si tomarían medidas para casarse después de este incidente. Este pequeño pero significativo incidente entre Mahasine Meravet y Zenk Torun reveló una vez más cuán profunda y sincera es realmente su relación. La grabación de Zenk por parte de Mahasine en su teléfono de esta manera se consideró no solo un nombre, sino también un símbolo del vínculo especial entre ellos. Este incidente causó un gran revuelo tanto en los medios como entre los fans y aumentó el interés por la relación de la pareja. La noticia de esta revista, como reflejo de la vida privada de Mahasine Meravet y Zenk Torun, nos permitió conocer más de cerca sus relaciones y mundos emocionales. Esta relación sincera y sincera del dúo es un ejemplo para muchos de sus fanáticos, y su historia de amor parece seguir dando de qué hablar en el mundo mediático durante mucho tiempo. La amistad de Mahasine y Zenk, que comenzó en los sets, se convirtió con el tiempo en un profundo amor mutuo. Durante este proceso, la pareja comenzó a pasar tiempo juntos con frecuencia y a compartir sus momentos especiales. La grabación de Zenk que Mahasine hizo en su teléfono surgió como resultado de este proceso. Las largas horas que pasaron juntos en los sets, las dificultades y la felicidad compartidas fortalecieron el vínculo entre ellos. El nombre que eligió Mahasine al grabar a Zenk en su teléfono refleja en realidad su mundo emocional y su devoción por Zenk. Este pequeño detalle muestra cuán profunda es realmente su relación. Este comportamiento de Mahasine puede considerarse un símbolo de su amor y por Zenk. Zenk Torun reaccionó con mucha madurez ante la jugada de Mahasine. Para él, esto era una señal del amor y la devoción de Mahasine hacia él. Después de este incidente, Zenk profundizó aún más su amor por Mahasine y aumentó la sinceridad y el compromiso en su relación. La descripción que hizo Zenk de esta situación como linda y adorable demostró una vez más lo sincero y sincero que es. Este incidente entre Mahasine Meravet y Zenk Torun tuvo un gran impacto en los medios y las redes sociales. Si bien muchas personas describieron la situación como romántica y dulce, otras pensaron que era infantil. Pero en general, este acontecimiento aumentó el interés por la relación entre Mahasine Meravet y Zenk Torun. Los fanáticos comenzaron a seguir cada movimiento del dúo más de cerca y a especular sobre su relación. Las familias de Mahasine y Zenk abordaron este incidente con mucha calidez. Ambas familias reconocieron lo fuerte y sincero que es el vínculo entre ambos y manifestaron que apoyan su relación. Si bien la familia de Mahasine apreció el comportamiento sincero y sincero de su hija, la familia de Zenk también expresó que creían que su hijo estaba con la persona adecuada. Después de este incidente, Mahasine Meravet y Zenk Torun anunciaron que planeaban llevar su relación a un nivel más serio. El amor y la devoción mutua de la pareja trajeron consigo sus sueños de formar una familia en el futuro. Mahasine y Zenk afirmaron que querían fortalecer aún más su relación y construir juntos un futuro feliz en este proceso. Mahasine Meravet y Zenk Torun concedieron varias entrevistas tras este incidente e hicieron importantes confesiones sobre su relación. Mahasine explicó lo que sintió mientras grababa a Zenk en su teléfono y el significado detrás de esta grabación. Zenk, por otro lado, explicó lo feliz que lo hizo la mudanza de Mahasine y cómo añadió profundidad a su relación. Estas entrevistas revelaron más detalles sobre la relación del dúo. En las redes sociales se hicieron muchos comentarios sobre la relación entre Mahasine Meravet y Zenk Torun. Si bien algunos fanáticos apreciaron el amor y la devoción del dúo hacia el otro, otros lo criticaron. Sin embargo, en general hubo comentarios más positivos sobre la relación entre Mahasine y Zenk. Los fanáticos expresaron sus deseos de que el dúo lleve su relación aún más lejos y construyan un futuro feliz juntos. Mahasine Meravet y Zenk Torun fortalecieron aún más su relación después de este incidente. El dúo anunció que su objetivo es profundizar aún más su amor y compromiso mutuo y hacer realidad sus planes de formar una familia en el futuro. Durante este periodo, Mahasine y Zenk aumentaron su apoyo y amor mutuo y colocaron su relación sobre una base más sólida. Este incidente entre Mahasine Meravet y Zenk Torun reveló una vez más cuán sincera y profunda es realmente su relación. La grabación de Zenk por parte de Mahasine en su teléfono de esta manera se consideró no sólo un nombre, sino también un símbolo del vínculo especial entre ellos. Este incidente causó un gran revuelo tanto en los medios como entre los fans y aumentó el interés por la relación de la pareja. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.